El canario es un orgullo Ser canario es un orgullo Llevar la frente muy alta Y desciender lo que es tuyo Llevar la frente muy alta Y desciender lo que es tuyo Lo que viene de tu casa El canario es un orgullo Hay amor, hay amor, hay amor, hay amor Todo el mundo en tu reino solo a favor El canario es un orgullo 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 El canario es un orgullo